Invitamos, en la Clínica Estética Marbella, B.A.U.T. Te ofrecemos el servicio más avanzado, y efectivo para Eliminar la grasa localizada, sin cirugía. Nuestro programa B.A.U.T. Pro.Lux. En Clínica Estética Marbella son un moderno y revolucionario procedimiento, que sirve para eliminar grasa localizada, sin necesidad de intervención quirúrgica alguna. En la Clínica Estética Marbella B.A.U.T., Eliminanos grasa localizada en zonas como, abdomen, brazos, cartucheras. La tecnología de vanguardia, para acabar con la grasa localizada. Con excelente resultado. En una sola sesión, combate la grasa localizada sin cirugía y sin dolor. Ven y siéntete guapa. Plazas limitadas. Los mejores profesionales, a tu disposición. Sin complejos, este verano llegarás a la playa. Elimina grasa localizada. Una sola sesión. Sin cirugía. Sin dolor.